Y del gran Ricardo Montaner, una canción muy especial. Resumiendo. Tengo ganas de mirarte, sobre un lienzo quisiera pintarte y ponerte rosas en el pelo. Tengo urgencia de escucharme en tu voz. Tengo esos presentimientos que te vienen cuando hay sentimientos. Dame un beso de ese jugo de caña que le brota a tu cañaverral. Resumiendo, estoy enamorado como un muchacho de pueblo. Resumiendo, estoy como dormido acostado en tu pecho. En esos lindos pechos más quisiera yo. Dame tu consentimiento para recorrerte toditita entera. Dame tu soberanía, quiero ver tus límites y tus fronteras. Dame tu consentimiento para conquistarte con mis carabelas. Deja hacerme de tu orilla, porque la corriente a lo mejor me lleva. Tengo de lo que no tengo para dártelo como si tuviera. Mi alegría, mi alegría y mi noche entera, mi certeza y mi inseguridad. Tengo esos presentimientos que te vienen cuando hay sentimientos. Dame un beso de ese jugo de caña que le brota a tu cañaverral. Resumiendo, estoy enamorado como un muchacho de pueblo. Resumiendo, estoy como dormido acostado en tu pecho. En esos lindos pechos más quisiera yo. Dame tu consentimiento para recorrerte toditita entera. Dame tu soberanía, quiero ver tus límites y tus fronteras. Dame tu consentimiento para conquistarte con mis carabelas. Deja hacerme de tu orilla, porque la corriente a lo mejor me lleva. Tengo cafecito fresco a las seis y media de la mañana. Tengo mucha ilusión de casarme y llevarte a conocer el caracal. Dame tu consentimiento para recorrerte toditita entera. Dame tu soberanía, quiero ver tus límites y tus fronteras. Dame tu consentimiento para conquistarte con mis carabelas. Deja hacerme de tu orilla, porque la corriente a lo mejor me lleva. Resumiendo. Eso mismo To